Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama, su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía, yo no sé si volverán, nadie sabe al día siguiente lo que harán. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me piden a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas. Más entrega cual si hubiera, solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa a su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartir antes de vaciar. Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero compartir antes de vaciar. Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero compartir antes de vaciar mi vida. Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Mi vida no es perfecta. Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo hice.